Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a hacer el showcase de Turles, que ha recibido un equipamiento único, personaje con Zenkai muy antiguo, morado, tipo energía, que lo vamos a llevar junto al siguiente equipo, en este caso, enemigos poderosos, junto a Kid Buu, tipo energía también, intentando sobre todo que sean tipo energía para tener más daño de energía, precisamente. Tenemos en el banquillo a Jiren, que nos va a dar ese 20 Zenkai para Turles, enemigo poderoso, más atability de energía, que se pierde un poquito el extra que tenemos para Kid Buu y Omega, pero vamos a hacer el showcase para Turles. Tenemos a Broly, que nos va a dar la salud base para los enemigos poderosos y tenemos a Buu, que nos va a dar el 20 Zenkai para Omega, que es el que está más bajito. Y en los equipamientos, como estaba indicando, es un personaje que ha recibido el equipamiento único que tenemos por aquí, donde tenemos que conseguir esa tercera ranura, ese tercer slot en rojo. En el primer slot contaremos con la salud, los ataques y las defensas, en el segundo slot tendremos el daño infligido, la reducción de daño, la recuperación de salud y la recuperación de aquí, más el daño de energía infligido y el tercer slot, que es el que nos importa. Tendremos los siguientes efectos, cuando ejecutemos, cuando activemos una carta singular, una carta verde, tendremos un nivel más de recuperación de cartas, una vez solamente, 50 de aquí, tendremos anticover, esto sí que siempre por 10 contadores, cada vez que pulsemos la carta verde tendremos anticover, así que si tenemos mazo podemos estirarlo un poco. Y dropearemos un máximo de 4 cartas al azar, si tienes 3 cartas o menos, cada vez que robas carta de destreza singular, cuando estás en lucha, es decir, cuando el juego nos dropea una carta verde, vamos a tener más cartas agregadas, hasta un máximo de 4 al azar. Este es el equipamiento que ha recibido Turles, y además le he colocado los siguientes también aquí, más defensa para el personaje, salud, y defensa bonus contra Saiyan, y en tercer lugar este equipamiento, que también tiene más ataque de energía en ese tercer slot, recuperación de salud, ataque físico y defensa de energía en ese segundo slot. Y con estos equipamientos y con esta formación, vamos a ver qué tal se puede portar Turles con su nuevo equipamiento único, así que adelante al PvP, con la condición de que ya sé que es un personaje antiguo y un Zenkai antiguo, así que vamos a ver qué tal, adelante. ¿Qué tiene Turles? La verdad es lo más interesante del personaje quizá de tal, con la recuperación de salud, es infinita, ¿vale? No tiene número de veces, el daño infringido que nos vamos a dar, y los efectos al azar. Quizá lo de recuperación de Banis es lo mejor, más el daño infringido y el drop de la carta verde para tener otras y se diese carta, bien. Esto es normal, técnica especial normal, la main ability, no se recupera ni salud, solo se da aquí, se dropea otra verde más, ¿vale? Vemos las pasivas, casi ocupan una de un personaje nuevo y ni llega, ¿vale? Tenemos daño contra Goku, daño contra Saiyan, durante 60 contadores, durante los primeros 60, reducción de daño, un nivel más de recuperación de cartas, cuando entramos en lucha, una carta al azar si tenemos tres o menos, bueno, está bien, entre comillas, si no nos hacen cover. Daño infringido, y según las veces que uses la carta verde, que es la más chetada, de la primera a la tercera vez, más daño infringido y la cuarta más ki. Esto es... o sea, me pillas haciendo Showcase de Turles, que mira, el rival lleva parecido, similar, bueno, pues vamos a ver. Ya pulsa la verde con Kizu. No me da rabia, mira. Vale. Vale. Lo que pasa es que tengo esa ya de las verdes. Nada, necesito la main. Necesito ki. GG. Vale. Bueno. A ver, estaba en desventaja a Omega, obviamente le iba a hacer daño. No sé, no le ha gustado las tres cartas, pero enseguida supongo. A ver, daño no le va a faltar. Estaba Omega en desventaja, pero no he podido hacer nada. Vale, tenemos aquí un equipo interesante. Con Goku, siete estrellas. Los duales nuevos a... No sé contar, seis. Y Broly a seis también. Son los que va a llevar a partida, con la salud base de las pelis. Y bueno, pues vamos allá. Por un bolso de una. Si puede, la conozco. Vale. Pulsamos la energía. Energía verde y anti-cover. Vale. Pero me rompen las cartas, así que ya, le hemos apañado. Nice. ¡Joder, diablo! ¡Joder, diablo! Si con Turles aplicase algo al cambio al rival, pues... Estaría bien, pero es que no es el caso. Yo voy a seguir aquí comiendo fruta. Yo qué sé. Perfecto. Vale, pues anti-cover. ¡Joder! Creo que es lo máximo que voy a poder hacer aquí. ¡Vamos! Perfecto. Vanis se transforma, recupera. Vanis. ¡Ah! Vamos con el Blas otra vez. Y entra Goku Creo que no le he quitado la primera No estoy segura Soy energía, pero no sé Ya por tirar el Raid Si no tenía mazo, no quería cambiar Ya por apurar Sí, era adivinable Sí, vale, aguanto Me voy Va a cambiarlo Rising, Rising Está esperando él, el Rising Me quita la primera No, tampoco Vale, vas a campear Todo, ¿verdad? Vale, ok Creo que se paró ahí un poquito la partida Ya está No se puede hacer más Me adivina el Rising Aquí tengo un poquito de chance Ahora que estoy neutra Sin Ki Menos mal Voy a recuperar el Baños O no Ya Ojo que voy Que vuelvo No me tires de la Agba Me rompió la carta, tío Que me rompa la verde Es un dolor No sé ni cómo hemos ganado esto La verdad Estaba muy perdida hace rato Porque me adivina el Rising Porque me adivina el Rising Que a malas Yo qué sé Ya te he quitado ahí eso No sé si se le había quitado Agoku antes la primera parte de vida A ver Lo que hacen estos equipamientos Ya lo sabemos Es darte más defensa Evidentemente vamos a tanquear bien Vamos a pegar bonito Pero más de ahí Sí, he visto ahí al final Ya ese drop que nos damos Si dropeamos esa carta verde Ese drop de carta que vamos a tener Si tenemos Menos de las Bueno Para renovar el mazo básicamente Y al Anticover con la verde Que si se nos da bien Pues mira Podemos ir haciendo ese combo ¿Qué sucede? Que me han roto cartas Me quitan ki Y Turles no cuenta con esas mecánicas Que se necesitan a día de hoy en el PvP O sea Reducción de ki Aumento de ki Sellado Rotura Todo eso no lo tiene Turles Y se tiene que enfrentar a eso Entonces Aunque tú quieras estirar el combo Si te lo van a romper No cuento con algo que sea Que no me rompan cartas Que no me quiten ki Son mecánicas obsoletas Vamos a pegar Vamos a defender Vamos a dropear esas cartas Vamos a comer buena fruta Y poquito más Pero vamos a probar alguna más Estoy viendo mucho últimamente El monopur No sé No sé No sé Omega lo va a pasar jodido Aquí en la partida A ver Hemos acabado ya Meta turles para traquear un poco No porque yo le vaya a romper alguna carta Porque eso no tengo de nada No te confíes con tu anti-cover Que se te acabó ya Esquiva Ah no Se empanó Vale Dame la carta Dos verdes Tendría que ser para turles Pero bueno Está ahí el chaval En el banquillo Ahora estaría bien Tener aquí una verde Para un anti-cover La tengo que pulsar después Uf Menos mal Porque digo Si entra ojeta Me hace doble cover Dale Soy tipo energía Así que No pero hasta acá me perro Quiero quitarle el medidor Este de mierda que tiene Quiero quitarle el medidor Tío en serio Va Ha perdido la ulti Estás ahí aguantando Al gogeta tío Pesado Al menos le quito la primera Mira me vale Da igual Digo a ver si se come el rising Porque todo el rato Se quede ahí plantado Con gogeta tío Pues adiós la ulti ¿Qué es? Yo también te digo Yo tenía la condición también De cuidado con el rising Que voy a lanzarte Porque estaban estos tíos O sea que ¿Sabes? Tú las están Vamos a ver Voy a tirar el especial Ay chiquitín Venga Turles Tú puedes comerte el medidor De cosqueta y morir Ahora me dan la verde Y me rompe las cartas ¿Qué hago yo con esas mecánicas? Me he cagado Me he cagado Motivada Vale Voy con Kid Buu tío Ni siquiera tengo drop ahí Sin carta verde No No hay drop Si no me dropea verde Ni siquiera me da cartas El juego Me he cagado Me cagado en ti Vegetta Chao El medidor Y no tengo rising La ulti ya no la tiene Pero bueno Combo hasta mañana Ya está Nada ya está O sea Si tuviese el rising Se lo tiraba Pero Ya no puedo O sea Bueno A ver Ya aquí lo que pase Ya la suerte decide Yo aquí ya no puedo hacer más Esto ya es un 50% La bola de dragón La verde ahí justo Es muy complicado Si me rompen cartas Me las sellan He tenido que cambiar a Kid Buu Porque con Turles Ya no tenía más drop Me doy cartas por drop Cuando dropeo la verde Entonces Es como Tengo que meter al otro Tengo la ulti Por lo menos ahí Para poder hacer algo más Porque si no Con Turles Me quedaba ya Sin posibilidad De hacer nada Entonces Tengo que meter a Kid Buu He aguantado como he podido Me ha tirado el rising Menos mal que se lo he adivinado Y ha salido así Bueno Con Hybris Saiyan Contra Hybris Saiyan Que me gusta mucho Venga Porque siempre pulso la verde Porque pulso dos veces Pero no hay deten No hay deten No hay deten No hay deten Ay, Dios Es como para el combo Y me como una fruta, espera Tarde Es que siempre me pillan Bueno, va a campear Paso, 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 paso Gohan me va a hacer comer de energía Ah, Turles Ahí está Y tendría el especial Vale Bueno, tengo Blases Aunque no me haría cover Porque es de energía física Otra verde y sigo Strike Fein No, juego Qué rabia cuando el juego hace eso Bueno Yo estaba viendo ahí el Raising Digo, no lo puedo tirar Porque está sellado Digo, a ver Se acaba de tirar el Gohan morado Digo, quiero tirar el Raising No puedo Partida intensa Yo te digo como acaba Pum, pum Por quitarle la primera Porque se me está haciendo pesado Aunque no sé yo Me lo va a adivinar Incluso No sé yo con Omega Motivadita Motivadita Sí Vale Turles, ¿no? Voy a pulsar la ulti Me voy a pulsar el Special Move Ahora Ya Yo también lo odio Pero Es como que ahí no me quedaban Muchas más opciones Eh, vale No Joder No quería Dale, dale Ojo a la vez Verde Espera, espérate Me como mi frutita No No Tengo aquí No tengo cartas O sea, ¿apetece ver un LF? Es que no puedo hacer más Ay Si hubiese Ay, me rompió la verde ahí Digo, bueno Me como la fruta Digo, a ver si me cae alguna cartita Me cae una verde Y me dan más cartas Me he quedado sin ahí Bueno Hemos sacado delante la partida No sé cuándo ha hecho Red Roll Pero es una cuenta Red Roll, ¿vale? Venga ¿Qué? 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 Venga ¡Suscríbete al canal! Ya está. Ya está. ¿Me queda un contador? Ya estoy en desventaja. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mal! Es que esta siento que pega poco. Esta es el busteado. ¡Suscríbete al canal! No tengo energía para meter a Turles y que no me hagan cover. Va, es que meto a Turles y entra... Baby. Da igual. Se está alargando mucho la partida. ¡No me la adivines, porfa! Quitamos una. Omega está aquí resistiendo con sus 26.200 de vida. Pero esa para antes de quitarme la indestructible. ¡Adiós! ¡Ojo! ¡Uh! No pensé que la matase. Me va a encerrar. A ver, las partidas han salido como han salido, pero sí, el personaje tiene muchas carencias. Es un personaje muy antiguo y no solamente es antiguo, sino que el Zenkai es muy antiguo. Y sí, vale. El drop de cartas ahí no está mal. Si al final consigues sacar el daño de energía lo vas a tener, pero lo que ya he comentado al principio. No tiene para parar el combo del rival. Es que literalmente no le paro el combo. Me sellan mis cartas, me rompen cartas, me suben, me bajan el coste, me hacen cover. No aplico absolutamente nada. Tengo ese daño extra contra Saiyans y tal, pero que al final es eso. El antiguo verde a la verde te ayuda, pero si puedes tirar un poquito el combo ahí, pues lo estiras y ya está. Pero que al final, pues eso, por un lado te van a sellar, por otro lado te van a romper, te van a bloquear el cambio o lo que sea. Así que bueno, Hemos hecho lo que se ha podido. Después de todo, al final las partidas han salido bien, o sea que las hemos ganado no sé muy bien cómo. Hoy se han alineado los planetas, pero bueno, esto ha sido el resultado. De oro y no, ¿qué ha chido nada? El señor comiendo la frutita. Me contéis en los comentarios qué les han parecido las partidas. Me lo he pasado bien a pesar de todo. Como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí. Gracias a los que habéis estado acompañándome en Twitch y gracias a los que veis el showkis en la parte de YouTube también. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao.